Subamos este día delante de la presencia del Señor Subamos con gozo, llevemos el arca de la presencia del Señor Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová En la calle vemos ya, subamos, subamos, subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos, en la calle vemos ya, subamos, subamos, subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos, en la calle vemos ya, en la calle vemos ya, en la calle vemos ya.